Ya, mira, el día pasado miércoles ya se nombró a la Junta Electoral junto con el Instituto Social Electoral. Bueno, ya estamos en días para sacar la convocatoria. Hay en Ocuituco todas las comunidades, salvo una, se rige bajo el uso y costumbre, o sea, ya eligieron a los ayudantes, ya se les tomó protesta a algunos, algunos están en proceso, y solamente en una colonia, en la colonia del 5 de mayo, es la que se rige sobre la urna. De eso estamos ya para que salga la convocatoria y puedan registrarse los hospitales. Mira, yo estoy pensando que sea por ahí el día del 10 de marzo, por ahí, sin embargo todavía no se ha podido poner bien de acuerdo todos los integrantes de la Junta, pero sin ningún problema yo creo que el 10 de marzo estaremos sacando ya. ¿Ya se integró la Junta? ¿Quién es el presidente? Sí, mira, es un servidor, en el representante del Instituto Social Electoral, el secretario del Ayuntamiento, ya está todo. ¿Los nombres? Ah, Ernesto Ansures, secretario general, el Instituto no recuerdo, la verdad, el representante, y personas de la ciudadanía, ahí el comisario de equidad, y bueno, algunos también. Sí, en Ocuituco asciende más o menos 15 millones de pesos. Habría que aclarar también que la deuda que se contaron con Banobras es lo que más representa, pero tenemos ahí laudos, tenemos todavía proveedores, saquedores y sobre todos los aguinaldos que no se pudieron alcanzar a pagar, más los que no se pagaron de la administración pasada, que hoy estamos cubriendo, y nos da una cantidad más o menos de 15 millones de pesos. ¿Ya se les han pagado todos los empleados? Ya estamos en eso, la verdad es que ya llevamos un 80% de 117 trabajadores más o menos, ya un 80% ya se les están liquidando, otro ya se les hizo un convenio para que en especialidades se les pueda pagar. ¿Se procederá legalmente con los recursos responsables en cuanto a la deuda que se dejó? Sí, nosotros nos sumamos al llamado que hizo el gobernador, al alcalde que no haya hecho uso indebido de los recursos, que se le plaguen, la verdad es que no vamos a tapar a nadie, sin embargo, nosotros hoy lo que nos estamos enfocando también mucho es ya en trabajar, en ya crear las acciones de gobierno, y por ahí estamos encaminados. Y nosotros ya estamos gestionando junto con el gobernador, que ya en próximos días va a estar ahí con todo el cabrindo, la remodelación del centro histórico, la remodelación del mercado, la creación del mercado de una comunidad que es importante, que es Mitrepec, estamos también tratando de algunas carreteras que conducen a localidades que todavía no tienen acceso por este medio, y bueno, también la cuestión del agua potable, también es un tema que a nosotros nos está preocupando mucho, y ya estamos ahí viendo la reestructuración del sistema operador, porque también el sistema operador está mal, está en números rojos, y bueno, también estamos ahí viendo la posibilidad de que se le pueda reestructurar, para que sea la ciudadanía que maneje el sistema operador y no el ayuntamiento.